Por entre los chilcales gime el viento, presagio de tormenta en la frontera, la tierra que se parte con estruendo y el pelotón que marcha hacia la guerra. Pero esos son los gauchos de mi tierra, contra la capital van tras la gloria. Si todos esos doctores quieren guerra, a fuerza de lanzar...